¡Oe, oe, oe, oe! ¡Ana, Ana! ¡Oe, oe, oe, oe! ¡Ana, Ana! ¡Venga, Ana! ¡Ana, Ana, lo que sabes hacer, Ana! ¡Alto, unieta! ¡Volando alto! ¡Simulando el universo! ¡Simulando el universo! ¡Con alas de color azul! 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 ¡El gato! Y el sol sale en las playas del Hexatlón para ver a estas grandes atletas. Es doble match point a favor de famosos, la serie en juego. Corre por el equipo rojo, ella es Ana Lago, campeona Panamericana. Del otro lado, por contendientes, otra campeona Panamericana, pero en ciclismo. ¡Es Antonieta Gagiola! ¿Listas? ¡Tres, dos, uno! ¡Ana! ¡Ana descansó una ronda, tiene una carrera menos que Antonieta! ¡Antonieta ha ganado dos puntos en lo que va de la jornada! ¡Ana ha conseguido una victoria en dos recorridos! ¡Hay que ganar con potencia para que caigan bien esos puentes! ¡Ese puente mariposa se le complicó a Ana Lago! ¡Y eso lo aprovecha Antonieta para sacarle un par de metros de ventaja peruana! ¡Ha recuperado muchísima velocidad en los últimos días! ¡Luego de su recuperación de la rodilla ya va! ¡Vean cómo sale con acrobacia intuida! ¡Y eso le permite tener mejor flujo, mejor inercia! ¡Va entrada, rastrera, Ana Lago! ¡Llegan bastante parejas! ¡Es match point para famosos, nueve a siete! ¡Tiene dos oportunidades al menos el equipo rojo! ¡Antonieta ya coloca la primera pieza! ¡Primero, primero, primero! ¡Están muy cerca, están parejas, están prácticamente empatadas en todo! ¡Ana, coloca la cuarta, la quinta! ¡Le faltan dos, Antonieta! ¡Le falta una a Ana! ¡Ana ya sale del tablero, va a tener al menos un lanzamiento de ventaja! ¡Pero aquí todo cambia! ¡Role la tranquiliza! ¡Viene Ana! ¡Viene una corta! ¡Antonieta ha estado muy cerca! ¡Ana tiene la primera! ¡Ana está un aro! ¡Ana está solamente un aro! ¡Del otro lado, Antonieta! ¡Tienen que ir por más aeros! ¡Le falta un aro a famosos para volar a México! ¡Están ganando la serie uno a cero! ¡Viene Ana! ¡Queda a un lado! ¡Antonieta se mantiene en cero! ¡Antonieta ya empató! ¡Antonieta lanza! ¡Tiene que ir por aros! ¡La va a tranquilizar Rómez! ¡Ana! ¡Ana viene el lanzamiento! ¡Queda corta! ¡Ana, segundo, lo está volviendo! ¡Lo tienen! ¡Se van a México! ¡Se van a México! ¡A volar! ¡A volar! ¡Después de diez semanas! ¡Después de tantas carreras! ¡Después de sesenta y siete días! ¡Ochocientas carreras! ¡Famosos va a casa! ¡Tomarán avión privado! ¡Estarán con la familia! ¡Podrán verlos, abrazarlos! ¡Famosos va a volar! ¡Famosos va a volar! ¡Vamosos va a volar! ¡Vamosos! ¡Vamosos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!